¡Suscríbete al canal! Y a la Caixa en general, porque siempre están colaborando con el club. Entonces, tenemos este año, ahora vamos a hacer una propuesta para escolares dentro de la provincia. Hemos hecho lo del UNICEF de la semana pasada y vamos a hacer también una cosa con el Banco de Alimentos para el día 30. Ahora Loli os lo presentará un poco, dirá cómo esto, cómo va a funcionar. Y nada, nada, yo como siempre daré las gracias a la Caixa, porque siempre están colaborando con nosotros. Y pues nada, esperar que siga la colaboración. Loli ya llegamos hace poco a Cáceres y bueno, ya le han explicado un poco cómo funciona el Cáceres, lo que es el Cáceres. Y creo que lo han entendido y va a seguir colaborando con nosotros. Nada más, ahora explicará a ella un poco cómo va el contenido de los que hemos hecho con ella. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al Cáceres de Baloncesto por su trabajo no solo deportivo, sino también en su desarrollo de su responsabilidad social corporativa. Y en este caso, pues la colaboración que a través de Obra Social, la Caixa, hemos hecho y hemos procedido a entregar una donación de 4.000 euros. Y con esta donación, pues les estamos ayudando a nivel de centros de visitas escolares para fomentar el deporte base en 16 visitas en concreto, además de 1.500 escolares. Hemos estado también colaborando en el proyecto de UNICEF, como hemos bien comentado antes Pepe. Y luego también haremos una jornada para recaudar alimentos en el Banco de Alimentos. En este sentido, simplemente recordar que CaixaBank es un banco diferente, es un banco que apuesta por estar cerca de los problemas reales de la sociedad, de estar cerquita y lo más cercano posible a ayudar a aquellos núcleos más desfavorecidos, tema asistencial, tema cultural, tema científico. Y por recordar algún tipo de cifras, en toda Extremadura ya hemos facilitado la colaboración por importe de 4.000.000 de euros, con 139 proyectos. A nivel central, la obra social de la Caixa, un año más, ha dado 500 millones de euros por el octavo año consecutivo. Y destacar programas como Incorpora, donde hemos ayudado a incorporar igual a asociaciones con riesgo de exclusión social al mercado laboral. Tenemos 23 convenios con centros de mayores en Extremadura. Tenemos un colectivo de voluntarios de Caixa, alrededor de las 80 personas. Tenemos 174 viviendas sociales, becas de posgrado, difusión de cultura, en fin. A nivel de CaixaBank es un orgullo como empleada poder estar cerquita de este tipo de colectivos, que asociaciones y, en este caso, clubes deportivos como el Cáceres, podamos estar en línea, aunando temas deportivos con temas sociales en nuestra comunidad. Y, una vez más, la obra social, la Caixa está comprometida con Extremadura. Simplemente agradecer a todos los clientes de CaixaBank, que sin ellos sería imposible realizar este tipo de acciones sociales. Y reiterar mi mano de agradecimiento al club, a que sigamos trabajando juntos y enhorabuena por el trabajo de mí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.